Es aterradora la diferencia. Ponen la placa. Mira, esto pasó en las clasificatorias a Estados Unidos 94. Todavía se asignaban dos puntos al triunfo. Era otro sistema. Ocho partidos, porque además era un grupo de cinco equipos. Dieciséis puntos se pusieron en juego. Bolivia consiguió 11. El 68% de los puntos. Con 75, o sea que casi es 69. Y de local, el 100%. Y de visita, el 37,5%. ¿Cuál fue el resultado? Bolivia clasificó. Mira, 68.75% es el porcentaje de puntos que consiguió la selección que logró la clasificación en el 94. Pero tú sabes que está escrito en el libro que publiqué yo que la entrevista que tuve yo con Percy Lusa y con Guido Loaiza Mamá, el mismo día que llegué, la primera, solo les dije no estoy seguro si vamos a ser primeros de grupo o segundos de grupo. Mamá, mira hoy esa seguridad. Usted apostaba justamente. Porque mira, mira los números. Mira la eliminatoria siguiente. No estamos hablando 10 años ni 15 años después. Del 68.75% el rendimiento bajó al 35.4%. Después de haber jugado una Copa América. Y con una gran base todavía de ese equipo. De local, del 100% vamos al 55%. Y de visitante teníamos el 37.5%, bajamos al 4%. Vamos a otro número. No vamos a repasar todas las eliminatorias, cada una. Pero quiero que sepan que más o menos esto va por ahí. Mira el 2002. 37.5% de nuevo. De local lo mismo. Rondando el 50%. De visitante un poquito más. 7.4%. Esta es la mejor posición que logró Bolivia. Y esta es la única eliminatoria que con el formato que se va a aplicar en el 20-26. Con la cantidad de cupos. Aquí hubiésemos jugado el respechaje. Tengo una pregunta sobre eso, Pablo. Y para Javier. Acabaron tus cuadros, ¿no? Dale, dale. Vamos con uno más. Dale, acaba. Vamos con uno más. Mirá. 2014. Este es interesante. ¿Por qué? Porque aquí jugó un equipo menos. Se jugaron menos puntos. Mirá lo que conseguimos. 27% de los puntos. De local caímos. Bueno, estábamos en el 55.5%. Aquí al 51.8%. Y de visitante nos mantenemos. Un desastre. Puesto octavo. De nueve. Entonces fuimos penúltimos. Y vamos a mostrarme última. Esta es la última eliminatoria. También en el puesto nueve. También con un porcentaje. Mirá el porcentaje. 27,77% de los puntos. De local caímos a menos de la mitad. 48,14% de los puntos. Y de visitante hay una mejora muy pequeña que no ayuda en la suma final. Y este es el resumen. A ver, de todito. Un poco. Así, mirá. Rápido. Vamos. Vamos a ponerlo. Uy, qué chiquitita la letra ahí. Nos van a ver. Vamos a matarle los ojos a la gente. Mirá. En Estados Unidos clasificamos. Puesto octavo para Francia 98. Séptimo la siguiente. Décimo. Cuando era el camino a 2006. La peor eliminatoria. Noveno, octavo. Noveno, noveno. Como digo, la única vez que Bolivia, con el formato que se va a jugar a partir de esta eliminatoria que viene, la única vez que hubiese jugado el repechaje, ni siquiera clasificado directo, hubiese sido en Corea-Japón 2002, que se quedó en el puesto número 7, hubiésemos accedido al repechaje. Chau. Chau.